¿Cómo está el equipo de Chiquimulía? Hasta el momento estamos, ¿verdad? Estamos para poder hacer valer nuestra localidad y pues confiamos en Dios de que todo se va a solucionar positivamente el día de mañana. Claro, pues un difícil compromiso contra el Chiquimulía, y digamos que todo también el clásico santarroseño que va el día de mañana aquí a las 3 de la tarde. Todos los jugadores están completos, profe. Sí, definitivamente partido complicado como fue cuando fuimos allá, solo que en otras condiciones. Nosotros íbamos en el primer lugar del grupo y ellos querían agarrarlo también y pues hoy es diferente. La presión la tienen ellos por ser el primer lugar del grupo. Tienen que consolidarse y pues nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para poder escalar en la tabla acumulada. Y primeramente Dios en llave, cerrar de local los octavos de final y cuartos de final, que es lo que queremos, ¿verdad? Y sabemos de que Cuilapa ha venido en alza, pero siento que nosotros mismos podemos hacer un buen trabajo para poder quedarnos con los 3 puntos en disputa. Claro, profe. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a toda esa afición deportiva para que acompañe el día de mañana? Sí, definitivamente que mañana es un día que se abre taquilla. Que vengan a acompañarnos, ¿verdad? Que colaboren con la junta directiva y con nosotros porque esa plata va directamente a los bolsillos de los jugadores. Y pues esperamos que se vengan en buena cantidad e invitar a los amigos de Cuilapa que vengan a convivir con nosotros. Es una fiesta futbolera como fue allá en Cuilapa, sin incidentes, ¿verdad? Con dos equipos que se dedican a jugar fútbol y pues con dos aficiones de las mejorcitas de Santa Rosa. Claro, Cuilapa dice que trae sus 3, 4 camionetas de afición. Dice, pero qué bueno para el equipo de Chiquimulía. Los muchachos están motivados a pesar de que no todavía pues no ha habido el pago, pero esperamos en Dios que en esa semana puedan cumplirlo. No, definitivamente pienso que son factores que a veces afectan, pero los muchachos se han consolidado firmemente. En el objetivo principal que es clasificar lo más alto que se puede en la tabla, ya poco a poco nuestros directivos irán buscando solución a cada uno de los problemas administrativos que hay. Y pues lo que más ha pasado es de que no hemos encontrado patrocinio para el equipo por parte de las empresas o de los comerciantes de la localidad. Cuesta bastante, el equipo ha estado en primer lugar mucho tiempo y no se acercaron para poder apoyar. Los invitamos a que se unan porque si nos subimos nosotros no va a ser solo el triunfo de nosotros, sino que todo el pueblo.